Indios está presentando su nuevo disco Besos en la espalda, un disco un poquito más oscuro que los anteriores, pero un disco que sirve también para chapar, tranzar, apretar, como prefieran ustedes o según la edad que tengan. Estuve con los chicos de Indios hablando de su nuevo disco. Se había anunciado así y cuando lo escuché me fui a chapar con mi mujer. O sea... ¿En serio? Sí, porque es un disco, no sé cómo llamarlo, amoroso, lindo... Sensual. Sensual. Le decimos nosotros. Sensual está bien. Sí, es como le decimos que tiene como una especie de sensualidad rítmica. Como que es sensual pero no es tipo como un eterno alento. No es meloso. No, no es meloso. No, no, no. No. Y tiene como esa cosa de tratamos como de volver a conectar con el contacto humano, viste, de piel a piel, digamos. Tiene mucho de eso, como de roce, viste, iba muy ese concepto... Lo planificaron o a medida que fueron viendo las canciones para encarar este nuevo disco, se dieron cuenta que iba por ahí o hicieron que fuera por ahí. Creo que se fue dando un poco. Estuvo bueno el proceso creativo de este disco que fue diferente a los anteriores, que nos fuimos a una casa en Córdoba a componer todos juntos, nos aislamos un poco de la ciudad. Y nos fuimos encontrando con este tipo de disco, también un poco diferenciándonos de Asfalto, que fue el disco anterior que era un disco un poco más rockero. Y en este disco... Claramente está diferenciado el concepto. Es indios, se entiende que está el gen indios, pero es otro concepto de disco. Sí, sí, diferente. Creo que es más bailable, más rítmico y tiene esa sensualidad y esa fineza, pero también sin caer en algo meloso o algo... Me gustó lo de bailable, porque la sensualidad también se baila, ¿no? No es solamente estar así arrumacado. Es que el baile es sensualidad, o sea, el baile también es una especie como de abrirnos nosotros corporalmente a otras personas también. Ya no sabemos para dónde quiere ir indios en su carrera musical, más allá de que le gustan hacer canciones, pero qué tipo de canciones todavía sigue siendo un misterio. O sea, falta para el cuarto disco, pero me imagino que puede ir por el otro lado totalmente distinto también, ¿no? Sí, creo que estamos como en un... nos sentimos que empezamos ayer en algún punto. Si bien ya tenemos tres discos, la verdad que ha pasado todo bastante rápido también. Entre el disco anterior y este pasó un año, o sea, fue muy rápido todo. No es mucho. No es mucho. Las bandas se toman más tiempo. Sí, y creo que todavía estamos como investigando, o sea, buscando. Creo que tengo esa sensación. A mí me da la sensación que van a estar buscando e investigando hasta los 80 años. Es que sí, es que es verdad lo que decís de esa frase del tercer disco, pero al mismo tiempo pensando para nosotros para adentro... O sea, Asfalto 2, Rocker y todo, decís, bueno, van a... Pero volvieron a otro... ¿Entendés? Entonces confunden, para bien. Claro, es que es la inquietud que también a nosotros nos hace como revitalizar nuestro deseo, ¿viste? Como no ir por donde ya fuiste, sino... En realidad, ir por a donde querés ir. No importa si después es parecido a algo que hiciste antes, sino más bien auténtico. Sí, también un poco, sumando lo que decías, de que sabemos que hacemos canciones, que nos gusta, que venimos un poco de esa tradición, y dentro de ese formato tratamos de jugar y de ir probando cosas diferentes. ¿Cómo entran los temas que ya están tocando en el show tradicional de indios de Besos en la espalda? ¿Cómo entran en ese rock de asfalto, en los clásicos ya del primer disco? Tienen un show muy ecléctico, ¿no? Sí, lo bueno del disco, un poco esto que es un disco más bailable y más rítmico, le aporta al show como mucho movimiento, tiene muchas canciones como uptempo, entonces creo que le sumo un montón. Estamos haciendo... todavía no terminamos de ensayar todo el disco, porque lo estamos todavía preparando, pero la verdad que le suma mucho al vivo. Estoy perdiendo la cabeza por ti, y no me importa lo que pienses de mí, sigo perdiendo la casa por ti. ¿Todas las canciones son de una misma etapa compositiva? ¿O hay canciones que quedaron de discos anteriores que trajeron a este presente reformuladas, o las compusieron todas en una misma etapa? Sí, son todas nuevas, o sea, ninguna sobró de asfalto, quedó atrás, sino que fueron todas compuestas casi en un mismo periodo de tiempo. Y hoy lo escuchan, ¿y qué les pasa? Porque a ver, yo tengo la teoría que la banda compone, demea, graba, mezcla, masteriza, cuando sale el disco ya es viejo para la banda, y la gente lo estamos recién escuchando, ya están pensando en el próximo, pero a ustedes hoy lo ponen, y a la distancia, corta distancia que tiene el disco, ¿qué les vuelve a ustedes mismos? ¿Suena como querían? Sí, en mi caso suena mejor a lo que pensaba, eso está bueno, es muy alegre lo que me pasa cuando estoy escuchando el disco porque lo disfruto. Es eso. Realmente le dimos como mucho trabajo y, no sé, buscamos como lo mejor posible que pueda sonar, digamos, siento que está fuera del alcance de lo que nosotros podríamos lograr, porque también fuimos unificándonos con otra gente que trabajó muy bien el disco y que admiramos mucho, ¿no? El que mezcló el disco, que se llama Jack, es un chabón que vive, bueno, es de París, y era muy loco el proceso de ir mezclando el disco e ir charlando mucho por WhatsApp, era como, ¿viste? Como, bueno, acá subí y bajaba un pibe, también muy abierto, muy humilde, que te escuchaba, entonces era como que se armó un equipo muy interesante, ¿viste? Como de cosa que no hubiese pasado con otras personas, ¿viste? Era la gente adecuada en el momento preciso. Sí, yo también. Recién dijiste una palabra muy interesante, dijiste, lo trabajamos mucho el disco y, sin embargo, cuando lo escuchas, parece que salió así natural todo muy fluido y es algo positivo, que el trabajo después no se note, ¿entendés? Lo trabajaron, estoy de acuerdo, pero para el que lo escucha es algo fluido, es algo alegre, es algo sensible, algo que te, ¿no? Sí. Pero hubo trabajo atrás. Sí, hubo mucho trabajo, pero también el trabajo fue como bastante relajado, esto que te decíamos de ir a una casa. Trabajar es otra cosa, no había, ¿no? Y también mi laburo, y también mi laburo, digo, no solamente ustedes que son artistas, pero sí. Pero sí. También hay trabajo, sí. Hay laburo y lo grabamos en un estudio que es un estudio casero de un amigo, entonces eso también creo que le dio como un relax interesante a la grabación. Y también hubo un par de canciones que aparecieron a último momento y que las grabamos en un día. A la vieja usanza, eso me encanta. Yo que soy de los 80, acompañado de amigos a las grabaciones, hay clásicos que salen en el estudio, ¿viste? Si las bandas hoy no se permiten eso, de ir a improvisar casi sin, con el abismo ahí adelante, con positivo. Eso está bueno. Hay una canción, Tardes de melancolía, que es una de las canciones que más nos gusta, que ya teníamos el disco cerrado y apareció y estuvimos acá de convencerlo a Joaco para volver al estudio a grabar. Ella está en Hawái. Yo ya había terminado. Yo estaba en Hawái. Y yo tenía que grabar una voz, pero no puedo ser de acá. Un placer, muchachos. Gracias. Como siempre. Buena charla. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer.